Llega César Mazzetti, está Fabián Rubino trabajando en vivo en el último adiós al gaucho, allí en su ciudad, la que más quería, su rincón en el mundo. Fabián, estás al aire. ¿Cómo te va, Facu? Buenos días, estamos en San Pedro, en su cementerio. Aquí está la bóveda de la familia de César Mazzetti, donde van a ser depositados sus restos, luego de haber tenido una ceremonia en la campiña, junto a su familia, allí entonces recibió el último adiós, y en una pequeña comitiva se han trasladado hacia aquí, hacia el cementerio, para rendirle el último homenaje a César el gaucho Mazzetti. Estamos en el cementerio de San Pedro, y ahora vamos a ver entonces cómo va a desembocar el cortejo fúnebre, que está precedido por la policía municipal. Y una comitiva, por lo que podemos ver ahora, más de 10 autos están ingresando a la parte central del cementerio, donde van a descansar los restos del gaucho Mazzetti, junto al de su padre, al de su abuelo, también queremos que de su hermana. Este es el auto que trae el feltro de César Mazzetti. Te quería comentar, Facundo, que realizaron una ceremonia muy íntima, los familiares, los familiares en la campiña, el lugar predilecto, preferido de Mónica y César. Y después de esta ceremonia, su cuerpo fue trasladado hacia aquí, junto a los familiares. A ver, vamos a ver quién baja de los autos. Hay palomas también en estos dos cestos que vemos a los costados de la bóveda. Seguramente las van a asaltar en el momento en que se despidan. Ahí ingrese el cuerpo de César. Ahí la vemos a Mónica bajando del auto y obviamente abrazándose con sus seres queridos. También está Sandra. A ver si podemos ver a alguien más. Seguramente gente que no individualizamos, pero que forman parte de la familia de Mónica y César. Ahí tenemos la grandeza de Mónica, ¿no? Una mujer que estuvo al lado de Mazzetti hasta el último minuto. Flores rojas en los brazos de Sandra, que está acompañando a su mamá. Recibe el abrazo de la gente del medio. Hay gente del pueblo, pero también gente del medio, por donde pasaron Mónica y César. Los dos siempre juntos. Los dos de la mano por eso. Mucha gente del medio por los canales, radios donde pasaron. Aquí hay muchos colegas que se han acercado para estar junto a Mónica. La mujer de su vida, ¿no? La mujer que lo acompañó, tanto en la vida profesional como en la personal. Y ustedes vean el amor, el cariño que le están traspasando a Mónica, sin lugar a dudas, en uno de los momentos más conmovedores y más tristes de su vida. Muchos años de trabajo y de placer. Acá, acá tenían su campiña, acá tenían su casa, vivían mirando al río. Uno de los grandes deseos de César era morir mirando al río. Por eso, él estaba internado con una dolencia terminal, una enfermedad terminal, y pidió ser trasladado hacia aquí. No vivían en la campiña, vivían en una casa justamente que está al río. Por eso, él esperó la muerte como él quería. Una vida dibujada, una vida pensada y terminada como él quería. Mirando al río, en su casa, en su San Pedro natal. Un hombre que comenzó desde muy chiquito en el periodismo, en el diario El Independiente aquí de San Pedro, que fue fundado justamente por su abuelo, que lo siguió su papá. Y en un momento, obviamente, le quedó chico la profesión aquí en San Pedro y decidió partir hacia Buenos Aires, donde quedó consagrado como el gran periodista que todos recordamos, ya recordamos. Mucha fuerza, Mónica. El abrazo con... Hola. Mucha, mucha suerte. Cuidado, Gustavo. Un beso muy grande. Vamos. Besos. Gracias. Por favor. Saluda. Dios mío, es una genia, es una ídola. Todos coincidimos, ¿no? Para nosotros. Porque la verdad, la fuerza de esta mujer es increíble. A veces es, ¿te parece Facundo? Sí, sí. Nos quedamos con el silencio y el respeto de la gente. Seguro. Quedamos un segundito con el respeto a la familia y el silencio de qué se merece César Massetti en este último adiós. Cuando Jesús veía que sus amigos estaban tristes, Él les decía, vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados que yo los aliviaré. Feliz quien murió con amor en el corazón pues se encuentra la vida en la luz y en la paz del cielo. Por el alma que espera, Señor, tu luz celestial ofrecemos el dolor de esta despedida física y ofrecemos nuestra humilde oración. Señor, creemos con mucha fe que este cuerpo de tu hijo César en el día final vivirá para siempre. Por eso creemos, Señor, que Jesús resucitó, que está vivo y que al final de los tiempos lo veremos a Él y a nuestros seres queridos y esa alegría será eterna, será para siempre. Amén. Amén. Jesús decía a sus discípulos, no se preocupen, no tengan miedo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a estar ahí preparándoles un lugar. Si no fuera así, ya se los habría dicho. Por eso es que volveré y lo llevaré junto a mí, para que donde yo esté, estén también ustedes. Es palabra de Dios. Te abramos, Señor. Escucharemos esta oración de San Agustín como si fuera un mensaje que desde el cielo César nos está enviando a todos. No lloren si me amaban, si conocieran el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieran oír el canto de los ángeles y verme ahora en medio de ellos, si pudieran ver con sus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que hoy atravieso, si por un instante pudieran contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas del mundo no son nada, y créanme cuando la muerte venga a romper sus ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban y cuando un día que Dios ha fijado y conoce el alma de ustedes venga a este cielo en el que está viviendo mi alma, ese día volverán a ver aquel que tanto los amó pero que siempre desde el cielo los seguirá amando y encontrarán su corazón con todas las ternuras purificadas. Volverán a verme pero transfigurado y feliz no ya sufriendo ni esperando la muerte sino avanzando con ustedes por los senderos nuevos de la luz y de la vida bebiendo con embriagueza los pies de Dios en la campiña celestial una dulzura de la cual nadie se llenará jamás. Amén. Amén. Querido Padre Dios para quien todos viven para quien no mueren las almas cuando mueren los cuerpos sino que pasan a una vida mejor te suplicamos humildemente que mandes sea llevada el alma de tu hijo César en las manos de los ángeles al gozo y a la paz del cielo y le concedas la gloria de la resurrección en el último día te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y por el nacimiento y siempre por los siglos de los siglos Amén. Amén. Que por la intercesión de la Virgen te pedimos Señor que bendigas el cuerpo y el alma de tu hijo César bendice a sus seres queridos a sus seres amados con el consuelo de la paz espiritual en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Sol Sol ¿Vas primera? Vas primera vos. Allá arriba Sol como no estaba el curacín ahí Vamos los dos Bueno esto dijo Tata unos días antes pero cuando ya sabía estoy a punto de vivir la mejor muerte en el andén me espera mi familia para darme la mano y después se subió a su escritorio en la calle Salta y se sentó en ese escritorio que era de su de su tío Pacundo Larrondo y se puso a escribir y se puso a escribir él necesitaba organizar y escribir y decir todo lo que pensaba y este Noe vení vení acá vos por favor dale coraje noe no llore mucho porque no va a poder no va a poder no va a poder no va a poder no pasa nada lloramos todos entonces él escribió esto y yo calculo que lo mejor que podemos hacer es despedirlo escuchando lo que él escribió me estoy muriendo en San Pedro rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume estoy en el medio del campo caminando con mis perros que perciben desde hace días lo que va a pasar estoy mirando el río escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años donde siempre quise morir junto a la mujer que amo abrazado a mi familia que más puedo pedir me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido César 12 de septiembre 2022 bravo trajimos 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 con Noe un canasto de palomas sus compañeras sus amigas y las vamos a soltar no sé dónde están y qué hacemos las ponemos a ver no sé dónde van sí se van al cielo sí no no pero van a volver para dónde conviene ponerla bueno ahora vamos van a organizar entonces la suelta de palomas qué lucidez por Dios la de la de este hombre que se está yendo con sus palabras a ver vamos a ver ahora como esas palomas van a van a volar tal cual él lo había pedido y también lo quería a ver ahí está a ver las palomas amén gracias Gracias por todo lo que ha hecho con su empleado. Es una persona especial, tanto él como su esposa. Lo amo, lo amo mucho. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias. Vamos, Sandra. De música. Yo te canto con las manos, y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Gracias, Tata. Gracias, Tata. Vamos, César. Gracias por todo lo que nos enseñaste, César. ¡Fuerza, Mónica! Perdón, te molestaba. No, eh. Facundo, Cata, ¿están allí ustedes todavía? Sí, sí, claro, Fabi, siguiendo muy de cerca, con mucha emoción, todos los sonidos que trajo este último adiós y que traerá y que inmortalizará un momento único con sus seres heridos, con sus compañeros, con la gente que más lo quiso, que más lo conoció y recordando lo que fue este hombre. Así que estamos aquí, Fabi, claro que sí, acompañándote también a vos. Dale, 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 dale. Le quiero transmitir las sensaciones que uno tuvo aquí en el llanto, en las lágrimas. Te digo, hemos llorado más nosotros que quizás muchos de sus familiares. Por ahí no es un velatorio multitudinario, pero lo que nos faltó acá es el amor, amor por donde vos quieras y la despedida como él la quiso, ¿no? Es como que la escribió antes de su partida, el 12 del 10, creo el 10 de octubre, él escribió cómo quería irse, de la forma que quería irse, y es como que dibujó su propia partida. Miren lo que es esta mujer, es un canto de la vida. Se la ve con mucha interés a Mónica, Fabi. A ver, Mónica, Mónica, ¿usted quiere despedir? ¿Tiene algún problema de audición? Gracias por... A ver, ¿le pedimos? Sí, podemos. ¿Si quiere despedir como quiere? Roberto, Roberto. ¿Quieres hablarles un poquito? No. Una palabra, Mónica. No, está bien, perfecto. Ahí está con... Está con Roberto Maso, me parece, ¿no? Sí, Roberto Maso. Periodístico. Sí, claro, sí, sí. Uno de ellos. Del 13, actualmente en Telefe, nombre cercano. Bueno, acá hay mucho... Fue el productor de la noche de Mónica y César. Ahí está. Lo único que le quiero decir es gracias. Gracias por todo esto. Tata estaría contento de verlos a todos, porque son todos ustedes, parte de la vida de él, como de la mía. Así que gracias, gracias por haber venido, gracias por estar, gracias por ser. Un abrazo. ¿Le podemos decir gracias a nosotros? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias por todo esto. Es una despedida como era. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, bueno. Bueno, hasta se dio el tiempo, Fabi, de dar unas últimas... En otras palabras, lindo verlo a Roberto Mayo ahí acompañándola, como contaba Cata recién, su histórico productor, el hombre que estaba detrás. Entre otros, ¿no? Seguramente mucha gente que los ha acompañado a lo largo de su carrera. Milena Zapata, Carlos de Lía. El propio Carlos de Lía. Telenoche ayer le hicieron un homenaje muy especial a César. Abrieron como... Abría Telenoche de Mónica y César y todos los periodistas que fueron pasando por Telenoche lo despidieron de esa manera. Seguro. Nos quedamos con estas imágenes, con estas acciones lindas porque hay abrazos, porque por supuesto hay tristeza, pero hay también mucha alegría allí para despedirlo. Ahí está Sol, ahí está Sandra, seguramente está la Habane por ahí también. Fabi, a ver. A ver, sí, un momentito, por favor. Agradecerles a ustedes que no nos hayan invadido, que nos hayan dejado tranquilos en la calle Salta. Agradecerles el respeto, el cariño. Estuvimos mirando la tele y viendo todas las palabras de amor para el Tata, que indudablemente se lo merecía, pero a veces las cosas no vienen porque uno las merezca. Así que, en nombre de mamá y en nombre de toda la familia, muchas gracias por acompañarnos y respetarnos también. Eso está buenísimo a las dos cosas. Un hombre increíble. Extraordinario. Lo que escribió, lo que escribió, lo que escribió, lo que dibujó su propia partida. Ayer lo tenía en casa, esto es de puño y letra. ¿Lo puede mostrar? Claro. Y le pedí a Matías el marido de Sol que me lo imprima para tenerlo más prolijo y poder decirlo. Lo leí muchas veces ayer para tratar de no llorar hoy. Pero bueno, vale llorar. Vale la ceremonia, ¿no? Vale llorar y vale todo. Los tres íconos de amor de César, ¿no? Su mujer, el periodismo y San Pedro. Indudablemente. Y las palomas. Y las palomas. Y las palomas. Ojo con la patente y con las palomas. La ceremonia fue sencilla, fue impresionante. Por supuesto, fue lo que él hubiera querido. Es lo que pensamos nosotros, que él hubiera querido esto. ¿Te das cuenta la impronta que deja? Una maravilla, es una maravilla. Se fue con la satisfacción del deber cumplido. Sí. Fue él y creo que eso es exactamente así. Un gran San Pedrino, un gran argentino. Ojalá tuviéramos muchos más argentinos como César Massetti. Gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Hasta luego.